La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas presentó en la primera participación ciudadana realizada en la rectoría de la Universidad de Atacama el proyecto de la futura facultad que contará con tres pisos y una arquitectura sustentable con alusión a la geografía y pueblos originarios de la región de Atacama. Nos encontramos en unos momentos más agradables que pueda tener un proyecto que guarda relación con el diseño arquitectónico seleccionado en el cual se conversan algunos detalles en esta reunión de participación ciudadana en que se pueden hacer consultas y se pueden en definitiva obtener algunas respuestas que van satisfaciendo finalmente el deseo de la construcción de la Facultad de Medicina. Como todos pudieron observar hay una gran cantidad de metros cuadrados construidos que harían de nuestra facultad una de las edificaciones más importantes que pueda tener la ciudad de Copiapó o la tercera región. Con una inversión total de 12.000 millones de pesos el diseño arquitectónico estaría listo el año 2022 donde se espera que 400 alumnos universitarios reciban la nueva Facultad de Medicina. La fecha de construcción tiene que ver mucho con el término del diseño arquitectónico que tiene un... en el mes de junio del próximo año, del 2020, estaría terminando el diseño arquitectónico. Posterior a eso debemos realizar el proyecto de construcción, presentarlo al fondo regional de tal manera que el GORE, en conjunto con el CORE, ¿no es cierto?, proyecto que hemos ejecutado con ellos comience la construcción del mismo. Atacama está en condiciones ya de empezar a construir con arquitecturas sustentables con construcciones, ¿no es cierto?, que no dañen el medio ambiente aprovechar nuestra luz solar en la máxima expresión y también utilizar esto para las necesidades eléctricas que pueda tener el edificio. Aún se están conversando los detalles de la obra universitaria pero se espera que sea una de las edificaciones más importantes de la ciudad y de la región ya que conectará el hospital de Copiapó con la casa de estudios.